¿Qué opina de la atención del PAMI Tucumán? Muy mala, muy mala. A mí no me dan las bolsitas de colostomía hace dos meses. Y siempre la estoy reclamando, reclamando que me la den. Y así me la venían dando, pero ahora ya nada. ¿Le confirmaron la quita? ¿Eh? ¿Le confirmaron la quita de la bolsa? No me confirmaron nada, por eso me vengo a informar aquí qué es lo que está pasando. ¿A lo menos qué costo tiene? Es muy cara, no le digo exactamente porque no lo sé el precio ahora y siempre están cambiando los precios. Pero es muy cara. ¿Y cómo se hace en esta situación? Y tendría que, no sé, cómo hacer. Yo soy jubilada y no me alcanza. O como, o compro la bolsita y los otros medicamentos. Si vengo comprando los medicamentos que nos hacían descuento, después ya la mayoría no tienen descuento. Entonces estoy gastando mucho. En el caso mío, que voy a cumplir 80 años pronto, es inhumana la atención, pésima la atención de PAMI, al menos donde yo estoy. Es falta de respeto, no de todos los empleados. Hay una chica amorosísima que anda con chaqueta verde acá cerca de la puerta. Estoy desde la mañana en la cola, me descompuse. El maltrato me dice en un papel, dice en el otro, que vaya la doctora, que vuelva. Una información errónea totalmente. Totalmente. No hay derecho, porque yo aporté toda mi vida y aparte... ¿A qué vino hoy a Calpam? A reclamar que me han quitado los medicamentos gratis. Los tuve que pagar. ¿Cuánto tuvo que pagar? Tuve que pagar 18 mil pesos por un lado y 9 mil por el otro y me dejaron solamente dos. Y yo tengo una enfermedad crónica de por vida, colon, vejiga y otras cosas. Entonces vuelvo acá, vengo hoy a pedir, el formulario que acá lo llevo, después de esperar toda la mañana. Me mandan de vuelta a la doctora para que la doctora me haga la receta y debo volver acá de nuevo. Tengo 80 años. Ando con mi hijo que tiene una hija discapacitada, pidiéndole por favor que me acompañe. No es justo, hija. No es justo la falta de... Señora, ¿qué vino hoy? Yo vengo de cobrar, de cobrar la vergüenza, porque yo he vivido de la vergüenza de todo. Todos echan la culpa a este, al otro, al que ha venido, al que se fue. Yo, ¿sabe qué? Voy y pregunto cada vez que vengo a cobrar, ¿cuánto cobro? Señorita, deje esto, yo necesito 150 mil pesos y déjelo a los otros para la tarjeta de crédito. ¿Sabe por qué? Porque cobramos una miseria. No alcanza, no es por mí. Porque gracias a Dios yo tengo quien me ayude. Pero veo otra gente que me da pena y me da lástima. Este es un sinvergüenza. Este gobierno es un gobierno basura. Esto no va a dejar la miseria, que se vaya. Señora, ¿a qué vino hoy el plan? Yo vengo a ver, que me digan cómo tengo que hacer con el formulario ese para los medicamentos gratis. Porque mi marido es enfermo y es con enfermedad prolongada. Tiene de todo tipo de... y yo por atrás. Entonces a mí me han sacado los remedios y el otro día dos remedios y me han salido 37 y algo. Y con la tarjeta Sol. Entonces yo ahora vengo de la farmacia y no tengo cobertura. ¿Qué hago? Vengo a ver. ¿Cuántos salen sus remedios? Y son remedios caros. Son remedios caros, mamita. Porque es para EPOC, corazón. Por todo este tipo de cosas, mi amor. Y yo con el problema de la diabetes y todo lo que me trae encima. Para hacer un trámite, tarda cuánto tiempo hacer una cola aquí, una cola allá. Y un montón de cosas. Y no hay ni agua siquiera. Y no hay ni papel en los baños. Y le digo, y baño sucio. Aparte de eso, aparte de eso, cuando llega al lugar le dicen, no, usted tiene que pagar todo porque usted cobra tanto. Me dice así.